Ahí está, el Nintendo. Y ya está, el Nintendo. Y ya está, el Nintendo. ¿Les sigo diciendo que necesitan un permiso para cazar aquí? ¿Y ahora le disparan a un perro porque se ría de ustedes? Son unos enfermos bastardos. Y ya está, el Nintendo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Lloran chan chan Entonces... Iba a ver la parte azul Pero eso fue la otra vez Mejor solo... Solo... Vamos a ver que hay en la parte rosa Hasta la cima A ver que se llegue a la parte rosa O no, 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 no No, 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 no si me paso de las nueve no importa le daré hasta que se acabe y ya luego operamos y ya luego ¡Suscríbete! 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 Ah Karen, ¿por qué no hubieses esta esta re... Ah sí, sí, ya me acordé Me estaba besando de sacrificio Pero ya no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ah sí, luego derecha ¡Gracias! 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 ¡Arriba! Mira, también me contaban acerca de unas armas legendarias. Pero eso sí, quién sabe cómo se consigue. Tal vez solo a las 50. ¡Gracias! ¿Mataron a alguien? ¡Fuck! Mmm, Anubis. El que no se supone que tenía que morir. La realidad es que esto es pego bien fuerte. ¡Dios! ¡A tu defecto! ¡Madre santa! ¡Madre santa! ¡Ah! Mmm... ¡Rivían a un lobo que aquí, idiota! Era Anubis Y Anubis reviviría a la otra ¿Dónde está acá? Y de aquí hasta la izquierda Y de aquí Anamitas 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 Me atacaron con algo referente a... Me debieron de haber atacado con algo... Con muerte o algo así Sí, sí, sí Sí, tenía mucha vida... No hay aquí No hay aquí Ah, es por la... Ah, qué wey Ya Por la entrada de la de izquierda Digo... Fuerte Ah, bueno... Este No hay aquí No hay aquí No hay aquí No hay aquí Y de aquí Más complicadillo Por la vuelta Sí, creo que es más fácil Dar la vuelta Aunque tal vez es lo mismo Es la misma distancia pero tal vez menos Más derecho Es la misma distancia pero tal vez menos Más que no sé Más que no sé Me equivoqué, guata. Ah, ese es el lado izquierdo. Qué güey. No, entonces del lado izquierdo es más rápido. Supuestamente veo el mapa para planear el camino. Me confío y me salto algunas. Veo entradas donde no hay. Alucina. Uy, creo que me dio dinero. Poquito. Pero la intención es la porca. jajaja aquí viene lo interesante ah no, todavía no si hay muchos pisos izquierda, al final, al derecho que no se puede hacer que no se puede hacer que no se puede hacer Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y no la... Sí, había otro ahí y no puedo creerlo. Y ahora para saber en dónde están... No sé si me va a tocar memorizarme cada uno... No... Ahorita van dos, pero... No sé cuántos más hay. No sé si me va a tocar. 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 Ok Aparecen viejos enemigos Y de las neutrales también Será Hijo de Maldición ¿Será porque Podría usarlos para fusiones todavía Mucho más fuerte? Es posible Y me evitan la molestia De tener que regresar Todo otra vez Es posible Pero piensa O a lo mejor eso es la pizza Para incentivarte a que des Toda la vuelta Volver a A reclutar a otros Viejos interests A reclutar a A reclutar a Subtítulos A reclutar a A reclutación La idea es ser por donde han pasado. 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 ¿Cómo aguante? La idea es ser por donde han pasado. ¿Cómo aguante? ¿Cómo aguante? ¿Cómo aguante? ¿Cómo aguante? ¿Cómo aguante? ¿Cómo aguante? Pfff! Desgraciado. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 1, 2, 1, 2 y Norte. Y listo, todo explorado. ¡Hijo del hombre! No puede ser, ¿es Lucifer? ¿No debe ser en la calle o algo así? Por el hombre, nunca imaginé que llegarías tan lejos. No obstante, su suerte se ha acabado. ¡Tirano, Lucifer, mierda! Entonces sí le voy a explorar primero a la parte azul. ¡Oh, pero escuchen ese track. Minuto de apreciación música. No, sí, sin el orbe no creo que le puede hacer daño. No, no. 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 Debo de tener este El artefacto que me ayude También no se puede hacer daño Pero si se pone otra vez de arahan Más bien viajaran Estaría muerto básicamente Oh oh Estaca durísimo Si No, no lo podré Con ataques tan duros No puedo huir, ¿o sí? He intentado huir de jefes Pero no sé si sea posible Siempre dice falla Pero no es específico Sobre si es posible No, creo que es imposible Uy Uy Ah, perdí 150k No importa, está bien Así que ahí estaba Creí que estaría aquí en la cima Ni modo Bueno, al menos me ahorra el viaje de regreso ¿Qué ahorra? Da igual si lanzo teletransportar Ah Si recargo Digo, lo único que realmente explore es El último piso 50k o recargar 50k o recargar 50k Y es más Para Para no arrepentirme Voy a guardar El dinero va ahí bien Ok Ok, entonces Empecemos con este otro piso Y se asotó la lluvia A ver si no Me apaga Directo A ver si no ¿Qué? ¿Qué? Porque aquí Aquí también hay trampas ¿Qué? Y sucios ¡Hm! ¡Hm! No, era vuestro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! Por lo menos aquí las trampas están en los cuartos y voy a saber en cuál meterme y en cuál no Hmm Creo Un momento Hay cosas malas, ¿verdad? Sí Mephisto ¡No! 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 tesoro dos mil man de hecho tengo que ver esto es también y 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 bueno al menos son pocas las trampas hay para que hable ah de hecho es por la misma que ya había caído hay que qué genia es por la misma que ya había caída y y como se me olvidó que me había teletransportado la primera vez ahí me voy a caer ay dios aquí es cuando observamos los planes del mal puro de Lucifer pura maldad aprovechamos para entrar en los cuartitos estos a ver que hay no cofre con ojo exorcismo tal vez es use uno antes de en el camino hacia Lucifer para ir con todo completo y 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 es ni modo no lo acepto pero de mala gana y 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 Es una única explicación porque no habría otra razón por la que no puedo usar Mapara en En una nueva Que es cuando los monstruos Son más débiles Bueno, no mostré monjes No me dejó tan lejos Esto que lo pienso tiene un Viper Lo golpeo Y terminó diciendo Cuida a nuestro amigo Qué noble es No vieron traición en mis actos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La zona rosa del cast de la zona infinita está aquí en medio. Medio con cuerda porque sí son... ...lo que sí son mapas de 8x8. ¿Eso...? ¿Fantasma Deva? ¡Ahí voy! ¡Qué malo! ¿Eso o todavía no encuentro la entrada en medio? O la entrada en medio ha de ser... ...ha de ser hasta arriba y luego me voy hacia abajo. O cae uno por trampas. Espero que sea lo primero. Espero que sea lo primero. ¡Gracias! 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 Vámonos hacia eso el primero Cofre con joya Si las joyas recuperan MP Con lo raras que son Deberían Oh oh, no me llevo Está bien, lo tomo Derecha Una llave, claro Odin tiene una defensa, pero tremenda Derecha 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 ¿Aprima, arriba? Sigamos Back ¿Y ahora dónde? Si al sur Voy a la izquierda Ups, cierto, todavía no se va ¿Arriba también? Interesante Supongo que las cuatro esquinas llevan arriba Mmm, luna llena ¿Qué? Ah, no No era luna llena Casi Pero no Subo pero en esta referencia Sigamos Viendo ¡Viva! 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 No, 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 no. ¿Quién se llamaba Mephisto? Bueno, un demonio, sí, pero hay quien me dé alguna película, si no estoy mal. Una muy buena. Ah, también así se llama un viola de Marvel, si no estoy mal. Mephisto. Y ya, creo que son los más famosos. Claro que me acuerdo. ¿Quién se llamaba Mephisto? ¿Quién se llamaba Mephisto? ¿Quién se llamaba Mephisto? Ah no, solamente hay dos escaleras Hasta el este Digo este Ya ni se donde es Izquierda o derecha BAM 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 Ok Sigamos ¡Hosha! Luna nueva Sí, totalmente Total y definitivamente La afecta a la luna La map A Yumiko 100% real no fake La explorada, la explorada Se vamos Uy, que rápido se pasó la luna La fase La fase Quiero imaginarme que El piso está idéntico que el de abajo O al menos muy similar La fase El piso está idéntico que el de abajo ¡Gracias! 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 Aquí debe haber una catedral Ufff, muy bien Muy bien Coraz Ah, y ahora de quedarse pobres de nuevo Cota Aurichalcum Cota Aura 50.000 de Golpe Escudo Cota Aura No tengo nada que diga Aura ¿Cierto? Nada es parte, seguro Máscara Yaksha Aura, nada Aura Nada que diga Aura Ah, y Cota Aurichalcum sí, ¿no? Sí, Cota Aurichalcum lo tengo Ah, lo que significa Que necesito 37 Para, no, perdón 62K Para ambos Más 25 Ah, 77 97K Este No, 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 74, ¿no? Sí, 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 74 Más 25 79 99 99K 100K Para un escudo nada más Bueno, con solo un escudo más, nada más Y dos cascosauras 150K De pura armadura Sí Sí Sí, 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 sí Debí de haber cargado Y al menos solo tendré que farmear otros 50K No, y aparte las armas Bueno, las compro de una vez Dos cascos Y Ya, este Cuando apunte 100, regreso Casco Aurra Tenía 14 de defensa Por uno de defensa Ah, gasté 25K Max allá Tiene Debe de defensa Sí Debo de tomar nota Ah, es que ¿Por qué no me muestran los stats? Los menos Es posible que haya comprado una u otra cosa Una o dos cosas Con menos stats De los que Debería tener Pero bueno, así los digo Esos juegos Sigamos Sigamos ¿Por qué no me muestran los stats? Y ¡Gracias! deputy ¿Por qué me muains ni Dogs? Mov melhores ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Por fuego! ¿Puedo apostar todo mi dinero de golpe? ¡Suscríbete al canal! 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 No sé si me van a dar las armas, bueno, puedo conseguir las armas. Supongo que debe ser mejor que la quede en la tienda, puede que me ahorre la compra de una, pero no sé. Hay que hacer cuesta 50k, entonces no tengo que ahorrar 200k. No sé si me van a dar las armas, no sé si me van a dar las armas, no sé si me van a dar las armas. No sé si me van a dar las armas, no sé si me van a dar las armas, no sé si me van a dar las armas. No sé si me van a dar las armas, no sé si me van a dar las armas. Long. Supongo que Lamia y Viburn también. Sagrado Dawon. No, es el Dawon que ya tengo. El Tigre. El Tigre que ya tenía. Lamia y Hombre Lobo. ¿Sagrado Apis? No, ya viejo. Viburn. No. Y son las únicas opciones que ya tenga. Si hay. Si hay. Si hay entidades más fuertes. Deben de ser muy específicas las ramas. Tal vez entre sagrados. Tal vez las mejores entidades son sagrados. No, deidades. Pero para ser deidades hay que tener sagrados. Y, oh, avatares. Yoma y bestia no creo que sean buenas. Está bien. Si necesito otro. Si necesito otro. Si los necesito. Para propósitos de investigación posterior. Los puedo recolectar más. Bueno, reclutar. El problema es que no me acuerdo cómo llegué a Odin. Y de ir a Odin y Sagrado Apis crean a Avatar Barong. Nivel 54. BUSH. Si lo quiero. El problema. Es que necesita Odin Odin es Odin es Odin Avatar Baron Claro que puedo volver a ser Odin Pero No me acuerdo como era Tengo 6 Juan Long Mejor avanzo Sigo avanzando a ver que más me encuentro No mejor No mejor No mejor O No mejor No mejor No mejor Ahí No. 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 Si. Voy a tener que volver. Supongo que puedo volver cuando... Cuando vaya por la urna. Y... Y volver a reclutar. Los monstruos para Odin. Modificación visual. Ah... 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 ¿Qué va a ser? Sí, me apara, claro. Talvez el extrusorvivor, se puede ser corto. No acuerdo Voy a tener que revisar una Una lista De fusiones A ver, vamos a verlo de una vez Se ve que aquí hay una Se ve que aquí hay una Si tengo suerte con ellos dos hace Odin, pero no creo No tengo tanta suerte Pero el hecho de que se repitan aquí Así como en el pasillo infernal Me hace pensar que Que es parte La primera vez El La primera vez Empezó a la primera vez Atrever Y El Un Un ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Todo lo del pasillo Infini pero De verdad tengo que volver a pie Hasta allá No al parecerse Hola Pero traje este antes Para ver si lo podía acabar Pero no me lo va a dejar fácil Creí que sería recto Pero no Ahí veo que tengo que hacer antes Misterios Voy a ver no tengo tres pistas, bueno tres pendientes por así decirlo la urna y el prisionero que sabe su secreto una espada, que ya se me olvidó cómo se llama y algo del orbe del dragón blanco y un viejo me dijo que me lo daría pero no me acuerdo dónde está ya me olvidó me olvidó me olvidó me olvidó me olvidó salí por el frente me olvidó me olvidó me olvidó me olvidó nooo no creo que la pueda controlar en ningún lado me olvidó nada te veo que fuera de abajo igual me olvidó me olvidó me olvidó me olvidó escaleras acá de ahí ah sí 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 me olvidó me olvidó me olvidó me olvidó La única pista que tengo es... Sí. Es regresar al Balejado. Pero no había nadie más. A menos que la prisión sea esta cosa. Pero lo dudo. No creo. Porque qué sentido tiene ese... Esas celdas. Y cuando las esperé por primera vez no había nada. No hay nadie más. ¡Suscríbete! 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 ¡Dónde está la pericia! Sí, voy a ver aquí entonces... Y si no es, pues... Naberievers... ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, voy a tratar de hacer algo de memoria. Infinite. Mal de llama. La nami. Vasija. Los primeros pisos. Mazurka. Estaba hecha de piedra. Pero ahora no era una prisión que me... Que supiera... Es el barjal. En el sótano. Y te va a llevar un buen rato. Muy buen rato. Y te va a llevar un buen rato. Y te va a llevar un buen rato. ¡Ven! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.